hola amigos y amigos ya puedes darle aquí presentando la especial de la ladora Samsung capacidad 4.7 pies cúbicos suficiente para que lave todas sus coches todas sus sabras toda la ropa para que lave a mano también puede ponerle water jet y aquí sale agua lave sus cosas a mano la avienta ya la prende vamos a lavar todo bien precio especial 5.99 vienes hoy con 20 veces sin crédito venga hoy lléveselo hoy mismo gracias